¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, no imagino algo mejor Respiro hondo y tomo el vino No te asustes si me río como un loco No es necesario que a veces sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No se encandila con lo que está por venir Cierro los ojos, no hubiera ¿De qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad Bajo un árbol me refugio del calor En el silencio te escucho el río Y no te asustes si me río como un loco Es necesario que mañana se hace Será la vida que siempre nos pega un poco Los encandila con lo que está por venir Tengo algo mal pensado Little baby en el colchón lloviznando de repente ¿Dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero Lo que sé de alguien que te está buscando Se da ahí en sus manos Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol No te asustes si me río como un loco Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos pega un poco Y nos encandila con lo que está por venir Ah, 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 ah No te asustes si me río como un poco